Si eres usuario de iPhone y de hecho has considerado cambiarte al nuevo iPhone 14 y necesitas migrar o transferir todos tus datos sin perderlos pero no sabes cómo hacerlo, entonces en este vídeo te explicaré todos los pasos a seguir. Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún vídeo futuro. Funtool Profesional proporciona una manera fácil, rápida y completa de migración de datos, así mismo puede realizar copias de seguridad y borrado de datos en dispositivos iOS. Con Funtool puede transferir todas sus fotos, contactos, mensajes y más datos desde su iPhone antiguo hacia su nuevo iPhone y lo mejor de todo, lo puede realizar con una velocidad súper rápida y segura en tan solo unos pocos clips. Además con este software los usuarios pueden hacer una copia de seguridad del nuevo iPhone en la PC para brindar doble protección en caso de pérdida de datos y por supuesto también cuenta con la función de borrar por completo los datos de su iOS y lo mejor que hace una depuración completa eliminando así toda la información confidencial e inclusive podrías reutilizar tu dispositivo como nuevo. Si desea migrar sus datos entre dispositivos iOS, simplemente descargue e instale este programa en Windows. En la descripción del vídeo estará el enlace a esta fantástica promoción y de hecho es por tiempo limitado. Ahora bien, el proceso de instalación es bastante sencillo, primeramente descargamos Funtool y concluida la descarga procedemos a descomprimir el archivo zip, en mi caso lo haré con WinRAR y clic en extraer en Funtool. Ahora es momento de acceder a esta carpeta descomprimida, ahora simplemente ejecutamos el instalador y a continuación nos pedirá permisos de ejecución y le damos en Sí. Seleccionamos el idioma, en mi caso lo dejaré en español y aceptamos. Ahora simplemente damos clic en Siguiente, aceptamos los términos de licencia y Siguiente. La carpeta de destino lo dejaré por defecto, si deseamos cambiarlo le damos en Examinar y seleccionamos la respectiva ubicación, le daré en Siguiente, a continuación en Siguiente y dejaré marcada esta opción de crear un icono en el escritorio y clic en Siguiente. Ahora finalmente le damos a Instalar. El proceso de instalación es bastante rápido. A continuación va a proceder a instalar los respectivos drivers, esto puede tomar un poco más de tiempo dependiendo de la capacidad o los recursos de nuestra computadora. Concluido el proceso de instalación, le damos a Finalizar. Bien, a continuación voy a registrar mi licencia. Y una vez que tengamos el código de licencia, simplemente le damos a Registro. Aquí nos va a solicitar unos permisos y le damos a Sí. Ahora simplemente bastaría con conectar nuestro iPhone a nuestra PC y una vez que nuestra máquina haya reconocido nuestro iPhone, podemos realizar cualquiera de estas tareas, como por ejemplo generar una copia de seguridad, ya sea parcial o completa. Aquí se nos mostrará a continuación las diversas tareas por realizar. Tenemos la opción de transferir nuestros datos del iPhone a nuestra PC y viceversa, es decir, del PC a nuestro iPhone. Y por último, tenemos el modo de transferencia de iPhone a iPhone. Y finalmente, como un plus, tenemos diversas herramientas que nos van a permitir eliminar fotos duplicadas. En nuestro dispositivo, tenemos un convertidor HEIC. Y por último, tenemos la opción de borrar todos los datos de nuestro teléfono. De esta manera, con PhoneTool Profesional puede realizar migración de datos de una forma rápida y segura. Asimismo, realizar copias de seguridad de sus datos de su dispositivo iOS, entre otras funciones. Suscríbete a nuestro canal para más consejos útiles. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.